que tal amigos yo soy el vecino y yo soy el capi y venimos con la parte número 2 de 5 regates efectivos para que te puedas llevar a tu rival pero que creen amigos el día de hoy venimos muy contentos muy felices porque les vamos a regalar estas increíbles bellezas los nuevos mercurial mercurial ex edición cr7 para que puedan hacer estos regates de manera impecable como primer paso para ganarte estos increíbles papos es ir al link número uno que está en la descripción abrirlo y darle clic en la pestaña de botar lo siguiente que tienen que hacer amigos es ir al link número dos que está en la descripción en donde se encontrará una foto que estará en nuestro instagram solamente tienen que darle like y comentar porque si quieren ganar estas chuladas estas bellezas les recomiendo que hagan ambos pasos tanto como el de botar como el de darle like a la foto y comentar para que estén participando en la dinámica amigos si no no se los podrán ganar y bueno empecemos con el vídeo la jugada número uno consiste en realizar unas bicicletas hacia atrás saldremos disparados hacia el frente y dejaremos al rival sin escapatoria la segunda jugada es un increíble sombrero en donde lo podrás aplicar justamente para provocar al rival y seguramente se sorprenderá no 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 en este cuarto movimiento amigo yo te recomiendo que lo hagas de manera perfecta para que el rival de verdad abra esas piernas y puedes hacer un pana increíble para la última jugada realizaremos un sombrerito bastante especial combinándolo con un truco de freestyle llamado hop the world y amigos espero les haya encantado este vídeo no olviden dejarnos un gran like y por supuesto participar para ganarte estas increíbles bellezas amigos chuladas y recuerdan amigos yo soy el vecino yo soy el capi y nos vemos en un próximo vídeo y